Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal y en esta ocasión vamos a seguir haciendo una reseña de las armónicas más populares en el caso de hoy vamos a hacer una reseña de la Hohner Blues Harp pero bueno, antes que nada, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones, así te llegan las notificaciones de cada video tutorial que voy compartiendo, no te perdés ninguno en mi canal encontrás videos tutoriales de técnica para aprender a tocar la armónica de repertorio y canciones, videos de lutería, ¿sí? para aprender los procedimientos básicos de mantenimiento de las armónicas videos sobre curiosidades en el mundo de la armónica videos de teoría musical y también videos tutoriales de guitarra y armónica a la vez así que no te pierdas ningún video, para eso activa la campanita y sigamos aprendiendo juntos bien, bueno, como les comentaba hoy vamos a hacer la reseña de la Hohner Blues Harp que es la que viene con la cajita azul y vamos a hacer una suerte de comparación con la Marine Band porque muchos me preguntan, ¿Blujar o Marine Band? es como una pregunta común que suelo recibir en las redes sociales primero te recomiendo ver este video acá donde hago una reseña sobre los tres tipos de Marine Band que es la Handmade, la Marine Band Deluxe y la Marine Band Crossover para que veas las diferencias en este video voy a hacer directamente una reseña de la Blujar y compararlo con la Marine Band Clásica ¿sí? directamente con la Marine Band Clásica que es como la comparación que se suele realizar pero bueno, vamos a hablar de la Blujar también te recuerdo que en estos videos de reseña comento un poco acerca de la respuesta de la armónica o ventajas o desventajas que le encuentro a cada modelo en base también a mis gustos o mis preferencias ¿sí? puede ser que haya otros gustos, otras preferencias digamos, otra manera de ver la armónica así que hablo en base a mis gustos o preferencias personales con la Blujar, entonces lo que nos encontramos con la Blujar, ¿sí? si la comparamos rápidamente, digamos, con la Marine Band Clásica es una armónica que es levemente más grande muy poquitito, estamos hablando de muy poquitito más grande y podemos decir muy poquitito más alta las chapas pero casi nada, ¿sí? pero un poquitito más alta la embocadura muy leve, ¿sí? o sea que en tamaño es muy muy parecido a la Marine Band pero si lo comparamos con la Marine Band Clásica vamos a ver que la Blujar viene con tornillos o sea que una ventaja con la Marine Band Clásica es que ya encontramos que viene con tornillos en vez de con los clavos de la Marine Band Clásica pero, dicho esto los tornillos de la serie MS, la Modular System la serie MS son la Blujar, la Big River, la Pro Harp y la Cross Harp de Hohner que vienen todas con las mismas placas de lengüeta y con los mismos tornillos lo que cambia es las chapas externas con el modelo de la armónica y el peine ¿sí? en el caso de la Blujar viene de madera en el caso de la Big River, la Pro Harp, la Cross Harp viene de plástico pero son las mismas lengüetas en esos cuatro modelos entonces, bueno, viene con los tornillos pero estos tornillos, los externos que son macho y hembra tiene una particularidad que usamos un destornillador Phillip para sacarlos pero en realidad no es Phillip, Phillip, Phillip digamos es una forma medio extraña tampoco es torn es una forma extraña en donde podemos usar un destornillador Phillip pero el tema es que al usar, abrir, cerrar, abrir, cerrar varias veces la rosca se va como carcomiendo seguramente tuvieron ese problema y bueno, es un problema porque después como que ya después no lo pueden abrir más hay que poner con una sierra cortar el tornillo bueno, es un problema común en todas las Jovener Modular System o sea, que viene con tornillos pero los tornillos tienen veo que tienen ese problema ah, otra cosa digamos por así decir como ventaja de la Blujar con la Marine Bam es que la Blujar tiene en las chapas externas esos esos como piquitos digamos para evitar que las chapas se aplasten en una Marine Bam clásica no, no lo tiene y uno de los problemas que yo les había comentado que tiene la Handmade es que al tocar la misma presión que uno va ejerciendo a veces hace que las chapas se aplasten un poco se podían solucionar con trabajos de custom si, es algo realmente fácil de solucionar pero estoy digamos comparando de fábrica como vienen las hermónicas o sea que la Blujar viene resuelto eso la Blujar de adentro tiene dos tornillos que estos ya sí son Phillip estos no hay problema no se les no se les carcome digamos la rosca tiene dos tornillos nada más la Blujar o sea viene con los serían cinco agujeros hechos pero le ponen solamente dos tornillos esto lo podemos ver como con una leve desventaja porque puede ser de que no genere un correcto sellado y pueda generar algunas fugas de aire es relativo esto pero bueno lo comento trae solamente dos tornillos que es un poco raro si pero vienen así si lo veo un poco raro digamos yo particularmente cuando hago un trabajo de castor sobre una Blujar le agrego un par de tornillos más los mismos agujeros que trae hecho si que trae hecho las chapas exteriores en el peine de madera hay que hacérselo es un simple comentario luego el peine de madera es distinto que en la marimán es otra otra madera distinta que tiene una ventaja que no se hincha en la marimán habíamos comentado que a veces la madera absorbe bastante humedad y los dientes del peine tienden a hincharse y sobresalir de la armónica y es bastante molesto vimos cómo se podía solucionar bueno la verdad que la blujar la madera que trae no absorbe la humedad y no se ensancha no se hincha o sea que otra de las cosas que si las comparamos con la marimán handmade de fábrica vendría como resuelto las chapas de lengüetas son más grandes que la marimán son más grandes y o sea que no tienen las mismas las mismas chapas de lengüetas y las lengüetas en sí también son generalmente levemente más anchas levemente un poquito más anchas son lengüetas un poco más grandes o sea que no son exactamente igual que la marimán mi experiencia de los últimos años con toda la serie MS toda la serie MS les había comentado que vienen con las mismas placas de lengüetas o sea la blujar la big river la prohar y la crosshar los últimos años veo que si comparo la respuesta de las MS con la marimban estoy viendo que la serie MS en este caso la blues harp viene con un poco más de fuga de aire o sea con un poco más de espacio entre la lengüeta y la placa por lo menos es en base a mi experiencia las amonidas que yo tuve digamos la ocasión de que me trajeron para reparar para hacer castor y amonicas de alumnos con esto no doy una generalidad hablo de unas cuantas amonidas que tuve la posibilidad de probar pero bueno no me animo a decirlo de manera general pero en base a mi experiencia estoy viendo que la serie MS está viniendo con un poco más de fuga de aire en comparación con la marimban eso hace que la armónica a veces sea un poco más dura sobre todo las armónicas más graves esta es una armónica de sol digamos sobre todo la armónica de la y la de sol veo que tiene mucha fuga en el 1, 2 y 3 aspirado es solucionable con una reducción de pérdida de aire con el trabajo de Caston de la reducción de pérdida de aire pero bueno si comparamos así como viene de fábrica así como digo la madera no se ensancha en comparación con la marimban viene con tornillos en comparación con la marimban las zapas no se aplastan o sea que esas serían como las ventajas por así decir una desventaja que yo noto es que viene con más fuga de aire en cuanto a afinación la afinación digamos viene muy parecida a lo que es la marimban yo en mi reseña de la Golden Melody había comentado que la Golden Melody viene pensada con una leve diferencia en la afinación más pensada en tocar melodías más de forma de nota individual tanto la Blue Heart como la Marimban son armónicas como más pensadas por así decir para el blues entonces vienen con una afinación mucho más parecida que está más como pensada en que suenen mejor los acordes y las notas y las notas digamos conjuntas las notas sucias igualmente aclaro que con una Golden Melody se puede tocar cualquier estilo de música y con una Blue Heart o Marimban también es muy leve la diferencia de afinación que viene de fábrica pero entre la Blue Heart y la Marimban vienen casi casi igual ahí no noto una diferencia ahora ¿cómo responde la armónica a la Blue Heart para tocar blues o para tocar otras cosas digamos con estilos digamos por ejemplo para el uso de técnicas de afinación de bending over bending yo creo que requiere retoques requiere retoques como les decía incluso veo que las EMS están viniendo con un poco más de fuga de aire pero realizándole el trabajo básico a la reducción de pedailles sellado la verdad que yo tengo varias Blue Heart y la verdad que me responden muy bien para tocar la cromaticidad para tocar los over bend para poder tocar en otros estilos afinar bien los bend para poder tocar incluso también blues con tono ¿sí? la armónica se llama Blue Heart y uno piensa como que viene pensada para blues pero la verdad que realizándole retoques veo que es una armónica que se puede tocar la cromaticidad sin ningún problema en base a mi gusto personal si tengo que decir Blue Heart o Marine Band yo me quedo con la Marine Band es un poquito más chiquita y un poquito más comprimida y en base a mi gusto personal creo veo que responde un poco mejor para lo que es el control de los bending y los over bending la Marine Band pero bueno la Blue Heart insisto es una moneda yo también tengo varias estoy contento con ellas haciéndole retoques es una moneda que responde muy bien pero bueno si me preguntan porque siempre me preguntan digamos cuál es mi comentario yo particularmente entre las dos prefiero la Marine Band haciéndole también todos estos ajustes y retoques para poder también solucionar los problemas entre comillas que la Marine Band Handmade tiene de fábrica que parcialmente algunos de ellos vienen resueltos con los otros modelos pero bueno mi respuesta es es recomendable una Blue Heart para empezar o como nueva armónica si es una muy buena armónica responde muy bien va a depender un poco también de los gustos obviamente de cada uno ¿hay diferencias entre la Marine Band y la Blue Heart? si hay diferencias al momento de tocar también una diferencia por ahí en el sonido que lo notamos nosotros al tacto vocal digamos la vibración con los labios no va a notar un tercero pero hay diferencias si la Blue Heart se siente una armónica un poco más grande se siente la diferencia pero no sé si decir cuál de las dos es mejor yo me siento un poco más cómodo con la Marine Band pero si tenés una Blue Heart o el armonio que conseguís queda tranquilo que es una muy buena armónica bueno creo que más o menos hice una reseña para que puedan conocer la armónica ventajas y desventajas espero que este video te haya servido si estás por compartir entonces una Blue Heart tranquilo que es una muy buena armónica recordá si me podés ayudar a difundir este video dándole me gusta compartiéndolo en tus redes sociales seguirme en el canal de YouTube y seguirme también en las redes sociales así te enterás de todas las novedades que voy compartiendo pero no te vayas no te vayas porque acá te voy a dejar más videos que seguramente te van a interesar para que sigamos juntos aprendiendo este mundo de la armónica no te vayas y te van a interesar de la armónica Gracias por ver el video